Dos containers con 15 computadores, cada uno de última generación y conectados a internet, fueron entregados en las comunas de Nancauechevica por la primera dama de la república, Cecilia Morel Montes, para que los damnificados por el terremoto del 27 de febrero puedan comunicarse con sus familias y amigos. Esta actividad, que se ha denominado Chile Conecta Chile, se efectuó en uno de los destruidos salones de la Fundación Vida Rural de la Universidad Católica, ubicada en Nancagua. A la ceremonia de inauguración asistieron altas autoridades de la zona, como el intendente de la región de O'Higgins, Rodrigo Pérez Maquena, el gobernador de Colchagua, Eduardo Cornejo, el alcalde de la comuna anfitriona, Luis Eduardo Escanilla, además de gerentes generales de las empresas que están asociadas a esta iniciativa, estudiantes y vecinos del sector. Este proyecto público-privado se realiza en el marco del programa de alfabetización digital UC, que ejecuta la Fundación Vida Rural, en conjunto con Acti y con los apoyos de las empresas Microsoft, Entel y Olidata Chile, y que cuenta con el patrocinio del gobierno de Chile, y que cuenta con el patrocinio del gobierno de Chile, la SOFOFA, Sello Bicentenario y la Asociación Chilena de Municipalidades. Antes de la ceremonia, Cecilia Morel tuvo tiempo para conversar con los medios de comunicación, quienes se apostaron en el lugar. Es una actividad demasiado importante, puesto que responde a muchas necesidades. Una es una necesidad post-terremoto, que se ha comprobado que forma parte de las necesidades básicas de comunicación y de conectividad, que vimos cuántas personas sufrieron de angustias por no poder comunicarse con sus familias y seres queridos. Y por eso que el programa de alfabetización digital de la Pontificia Universidad Católica hizo primero un programa piloto en Concepción y ahora estamos en el lanzamiento de un programa que se llama Chile Conecta a Chile, que se va a instalar especialmente en las otras zonas rurales. Por eso va a ser coordinado por la Fundación de Capacitación de Vida Rural, que también pertenece a la Universidad Católica, con el patrocinio del Gobierno de Chile, puesto que también esta actividad se enmarca en la agenda del Gobierno de Chile de disminuir la brecha digital. Así que estamos muy contentos de estar aquí, de poder ayudar a Arancagua y a muchas zonas más que están con problemas de conectividad y sobre todo que va a ayudar a ir en igualdad de oportunidades para los niños, para mujeres emprendedoras, jóvenes emprendedoras. Y es muy importante también porque aquí hay una unidad del sector público, privado, aquí hay empresas como Microsoft, Intel, Olidata, a quienes tenemos mucho que agradecerles, puesto que son los que cooperan. Estamos con contenedores instalando 20 entre abril y mayo, con 14, 15 computadores cada uno, más van a haber horas de capacitación, que es muy importante, puesto que va a ayudar a generar empleos. ¡Gracias!